Una mujer entra a un living y se siente en un sillón. Bueno, mi nombre es María, tengo 46 años ahora. Mi historia comienza hace 20 años más o menos, cuando conocí a una persona y fue todo muy paulatino. Fue como que me quiere, me cela, me cuida, decía yo. Pero no era amor, no era algo sano. No era feliz, no tenía identidad, dependía de la otra persona, dependía de él, dependía para todo de él. Y dije, ya basta, no quiero, no quiero esta vida para mis hijos, no quiero esta vida para mí, ya basta. Y ahí empecé a hablar. Primero hablé en la escuela de los chicos y conté lo que me estaba pasando y eso me dio el pie a seguir hablando y a buscar ayuda en otros lados. Me decían, te tenés que ir de ahí y hacer la denuncia. Yo tenía miedo de hacer las denuncias porque no... Decía, coma una denuncia y después ¿dónde voy? Me reencontré con mi familia en el velatorio de mi papá y ahí fue cuando decidí irme. Volví del velatorio de mi papá y me fui. Empecé a ir a estar con las chicas, con la Fundación Razonar y yo veía que ellas estaban y no me sentía sola. Yo tenía muchos derechos que no me daba cuenta. Tal vez sí sabía, pero no era consciente. Yo tengo que salir de esto. Yo tengo que ayudar a otras personas a salir de esto. Me sirvió muchísimo aprender. Es posible una vida sin violencia y sin violencias. Uno puede salir, pero uno necesita. Necesita de alguien más. Necesitas hablar, necesitas alguien que te apoye, que te acompañe. Pero una vez que lo acepté, dije, ya basta, no quiero más. Y se puede salir. Se puede vivir sin violencias. Se puede. Sí que se puede. Bien, empoderada, trabajando con mis hijos. Una vida, una vida de paz, de tranquilidad. Así estoy. Soy otra María. Soy otra mujer. Es posible una vida sin violencias. Sobre Fondo Blanco, logo de Iniciativa Spotlight. Sobre Fondo Blanco, logo del Grupo de Referentes de la Sociedad Civil.